Ya hemos tenido la experiencia del primer año y hemos podido sumar un número de estudiantes importantes, se han sumado los no docentes, algunos docentes, y lo importante es que hemos sumado a muchas comunidades, como Belgrano, Talleres, que accedieron a la difusión de esto. Yo creo que lo importante de esto es poder difundir qué es lo que estamos haciendo. Y por otro lado, lo que nosotros queremos es inculcarle a nuestros estudiantes, que van a ser futuros profesionales, que no solo van a ser profesionales, sino que van a ser personas, y nosotros lo que formamos son personas. Y queremos que esos profesionales tengan inculcado la solidaridad dentro de sus acciones. Así que ese es el desafío, y la verdad es que hemos tenido un lindo marco, el día nos ha acompañado, y estamos a la mitad todavía. Muy buena, por las razones que tiene, y que es parte de lo que es la función de la universidad, una parte importantísima, que es las razones sociales. En segundo lugar, ver los mismos chicos de la escuela, una de las escuelas que va a ser beneficiada, la escuelita que va a ser beneficiada por la donación de los fondos, los chicos trabajando aquí. Yo creo que también se benefician con esto, aprendiendo lo que es el trabajo aquí en el campo, que además son chicos del campo, que sus familias tienen cultura de trabajo, pero siempre es bueno reenforzarlas. Y después los mismos chicos, los estudiantes universitarios, que ya lo tienen adentro a esto de la solidaridad, pero hay que ejercerla. Y la universidad lo tiene que ejercer también. Nuestra idea de difundir esto es para inculcar, no solo a los profesionales que asesoran productores, sino a los propios productores, que donar una hectárea de maíz para darle 30.000 platos de comida a la gente que realmente no es un dato menor y que mientras más productores nos sumemos a esto, creo que mucho mayor va a ser esto, ¿no? Y que no queda solo en el maíz, porque la Fundación Movilizarse también lo hace con papa, lo hace con algunas hortícolas, de la misma forma la gente va, cosecha la papa, llena las bolsas y esas bolsas a través del banco de alimentos, que tiene realmente una red de distribución organizada de aquellos comedores asistenciales que están teniendo necesidad, le hacen llegar. Nosotros hicimos la leche también el año pasado, donamos 1.000 litros de leche y con la empresa que aportó otros 1.000 litros, 2.000 litros de leche al banco de alimentos y este año queremos incorporar, porque el año pasado no lo pudimos organizar, legumbres, que son también comida en forma directa, lenteja, arveja, garbanzo, poroto y que queremos ver si para el segundo semestre la campaña sea con eso, ¿no? Con legumbres secas que son realmente utilizadas, que son platos de comida realmente con mucho valor nutricional importante y que, bueno, creemos que podemos colaborar también con eso. Así que, bueno, con muchos desafíos de este tipo. Bueno, el choclo que está justo a punto para el consumo directo, se ponen unas bolsas, vienen unas camionetas, lo trasladan hasta un camión. Cuando llenemos, cuando terminemos la hectárea, aproximadamente se va a llenar y completar ese camión. Ese camión se traslada hacia la ciudad de Córdoba, al banco de alimentos Córdoba, que ellos entre mañana y pasado hacen la distribución de, como te decía, en los comedores asistenciales que ellos tienen y o sea que en los próximos dos días va a haber 30.000 platos de comida distribuidos a estos comedores asistenciales, que son de niños y de ancianos. Bueno, estas son las cosas lindas que tiene el rectorado, que tiene muchas cosas complicadas, ¿no? Es importante ver que la universidad sirve para muchas cosas y en especial la universidad latinoamericana que sirve para estas cosas con pertinencia, para la gente, para su gente. ¿Qué es la diferencia con las universidades europeas, norteamericanas que sirven sobre todo para la formación académica de las personas individualmente? En América Latina las universidades son parte de la sociedad, las universidades públicas. O sea, no acompañamos a la sociedad, somos la sociedad. La choclea tiene tres aspectos. El primer aspecto es la parte de la alimentación, la parte de comida, que es donde estos 80.000 choclos van hasta el Banco de Alimentos de la provincia de Córdoba, donde se desparraman 72 horas a los comedores que ellos tienen anotados. El segundo aspecto que tiene la choclea es que otras fundaciones, como la Fundación Cargill y otras empresas, aportan dinero para este voluntariado donde los que hacen la cosecha no son dueños del dinero, sino que son dueños del destino del dinero y ellos eligen a qué otra ONG o institución ayudar o apoyar. Y la tercera parte que tiene la choclea es tratar de trabajar en valores y hacer entender que no estamos dejando de trabajar o faltar a una clase tres horas, sino que estamos poniéndonos en el lugar del otro para hacer esto. Bueno, la cosecha solidaria ya son varios años que Movitizarse ONG nos invita a ser beneficiarios de una hectárea de maíz a beneficio de las organizaciones sociales que acompañamos desde la Fundación Banco de Alimentos. Actualmente la Fundación distribuye alimentos a más de 170 organizaciones sociales que brindan un servicio de comida regular a más de 17.000 cordobeses, es decir, todo lo que es Ciudad de Córdoba y alrededores. Bueno, hay todo un equipo en la Fundación del área de logística, todos los compañeros voluntarios que están esperando el momento de la llegada del camión. Ya llamamos a todas las organizaciones para que una vez que llegue el camión ya comiencen a llevarse las bolsas de choclea. Así lo que está haciendo la facultad de involucrarse, de abrir las puertas de su casa para que podamos entrar, no tenemos nada tan hermanado como lo que tenemos con la universidad. Sí tenemos condiciones de instituciones como bolsas o empresas que hacen que llevan a sus empleados a hacer voluntariados, pero como universidad, como ente público, es la única que tenemos. Cuando sabes qué es lo que estás produciendo en una mañana, que son 30.000 platos de comida caliente para mucha gente que hoy está pasándola realmente mal, realmente ahí uno toma dimensión de esto y como vos bien dices, que lo haga con sus propias manos, que sea partícipe directo de esta acción. Bueno, yo creo que no se olviden más, aquí tenemos chiquitos de una escuelita rural que nosotros apadrinamos porque hay que aclarar que el valor de esta hectárea que se saca en Choclo, la Fundación Cargill hace una donación en dinero que son unos 20.000 pesos, que nosotros hemos decidido dárselos a esta escuelita rural que es una escuelita rural, se llama Ricardo Gutiérrez, y donde, bueno, por segundo año consecutivo le hacemos la donación a ellos porque realmente tienen muchas necesidades, como toda escuelita rural. La verdad, el segundo año consecutivo, muy contentos porque ya es como que se ha sustanciado un trabajo en redes con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que es muy importante trabajar en redes para una escuela donde uno se va nutriendo de diversos componentes o de diversos aprendizajes, donde la escuela prepara a los niños para la vida y trabajar y dar esto, lo que es el valor de la solidaridad, ayudar a otros y a la vez nos van a ayudar a nosotros. Entonces los chicos vivencian esto y es significativo para ellos. Muy sorprendido gratamente por esta actividad puesto que el día de hoy tenía previsto venir a la escuela de María y, bueno, me encontré conquistado con esta actividad y los chicos pudieron vivenciar de manera clara y directa los valores que muchas veces enseñamos en las escuelas que es el valor de la solidaridad, de la inclusión y es por eso que el Ministerio de Educación está sumamente agradecido a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a la gente de Cargill y, bueno, la gente de la Fundación Movilizándose quienes hicieron posible que hoy estemos acá. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de ver cómo desde la Universidad Nacional de Córdoba con su Facultad de Ciencias Agropecuarias, con la Escuela Rural, la Fundación Banco de Alimentos, Movilizarse ONG, que entre todos podamos unirnos para, bueno, una causa y un fin social para los que menos oportunidades tienen. Para nosotros es muy interesante porque nos abre las puertas y con la excusa de uno de los programas que tenemos, que es la chocleada, podemos juntar dos ONGs como la del Banco de Alimentos y la nuestra, que es Movilizarse y podemos hacer una excusa para hacer este clúster social con los alumnos de la Universidad, con una escuela secundaria vecina de los A y con chicos de una escuela primaria de acá pegados a la Universidad. Principalmente la Facultad es la que organiza el evento y bueno, ahí después la SAE se encarga de invitar a todos por medio de las redes sociales, a todos los estudiantes, no docentes y docentes a participar de la jornada y además los clubes de Belgrano y talleres que también han aportado a la iniciativa esta. La verdad, con mucho entusiasmo, me gusta mucho hacer esto, poder participar, dar una mano, por esa solidaria. Lo estoy disfrutando un montón. La verdad que es una buena enseñanza de trabajo en equipo. Somos bastantes, pero no sé si lo suficiente como para tanto, pero nos supimos organizar, poder compartir esta jornada. Y bueno, el valor solidario de poder ayudar y saber que esto tiene un fin que va a ser bueno para muchas personas. Sí, la experiencia es muy linda, es muy movilizadora, ya que venimos a cosechar choclos como se hacía antes, hace muchos años, para ayudar al banco de alimentos y así poder darle plato de comida a la gente que no tiene, niños, ancianos, madres. Así que es muy linda la movida. La predisposición de todos a venir acá, a colaborar, eso está muy bueno. Hubo mucha más gente ahora que el año pasado, así que el ver ese cambio de más gente que se suma está muy bueno. Eso es lo que más me gustó. Hoy, bueno, vinieron cinco, vinimos cinco del Ateneo de la Sociedad Rural de Jesús María, que algunos son estudiantes de la universidad y algunos venimos por Ateneo nomás. Me llevo las ganas de hacerlo en nuestra sociedad rural, de plantearle a nuestros mayores, planteárselo a nuestro equipo y trabajar en conjunto, obviamente. Entre todos podemos aportar así, con un granito de arena, con tan poco, como venir acá a juntar los choclos, así que eso es lo que más me movilizó. Muestra el valor, el lado humano que tenemos todos, más allá de la formación académica, que si bien es excelente, creo que como personas tenemos que formarnos también para ser también profesionales, pero personas principalmente. Así que me parece que es excelente para la facultad y para que toda la sociedad conozca y vea qué es lo que se hace dentro de la Facu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!